Internacional Bolivia Jóvenes bolivianos realizarán voluntariado en diócesis alemanas. Nueve jóvenes de Bolivia se alistan para viajar a fines de enero de 2019 a Alemania y vivir un voluntariado social y pastoral en la diócesis de Treveris y Hildesing. Este viaje se enmarca en un trabajo de largo aliento entre las hermandades de la Iglesia en Bolivia y ambas diócesis alemanas. Las hermandades son comisiones pertenecientes a los episcopados locales que se preocupan desde hace 57 años en fortalecer lazos y conocer la realidad de ambos países. Y una forma de concretar el vínculo es el intercambio voluntario. En este contexto, los jóvenes bolivianos participaron el 30 de noviembre de un segundo encuentro de preparación para el voluntariado para seguir estrechando lazos, compartir sobre el trabajo pastoral que hacen en su respectiva diócesis y comentar las motivaciones que tienen para realizar este voluntariado. Gracias. 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 Gracias.